Vale, tenemos pinchitos. Y aquí podríamos usar... un fruto ígneo y hacer así. Bueno, ya podemos pasar por aquí, así que me va a hacer. Ascenso con potencia. Vale, ahí hay que tirar alguna bola o algo o un misil, porque why not. Chiquete esta. Es. Rocker launcher. Vale, tenemos vagonetas, pero al no ser Breath of the Wild. Imagino que tendré que ir a por un cohete. Porque no hay paralizador. Claro, lo suyo sería que los instrumentos que necesitas te los pongan en la misma sala. Con ponerlo en un lateral valdrá. Con ponerlo en un lateral valdrá. Let's go. Eh, pues ha servido. Bueno, seguramente había que poner los dos. Vagoneta. A ver, también se puede hacer así, ¿no? Supongo. Si yo me subo... Aquí. Claro, pero te resbalas a posta, ¿no? No. Estaba casi. A ver, me van a hacer crear una vagoneta, no creo. Se tiene que poder así. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que el delay de la capturadora, pues es lo que tiene. Nada. Cagué. Me va a tocar que hacerme una vagoneta. Ay, Dios mío. A ver, vagoneta. De hecho, te la ponen ahí al lado, por si eres Gil. Le voy a poner dos cohetes. Y cohetes aquí. Ay, Dios. Cohete aquí. Y cohete aquí. Venga, va, llévame. Y si. Si había cofre, pues no lo he visto. Me da igual. Aunque de los cofres me interesaría pillar rupias, la verdad. Ram, pa, 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 pa. Gracias por ver el video.